Este 21 de julio, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo historia al abandonar la carrera por la reelección para un segundo mandato, un hecho que no había ocurrido desde 1968. También es la primera vez que un presidente abandona la competencia tan tarde ante la votación que ocurrirá este 5 de noviembre. Biden anunció, además, su apoyo para que tome su lugar como candidata presidencial demócrata, la actual vicepresidenta Kamala Harris. Hablamos con Cynthia Arnston, miembro distinguida del Wilson Center y profesora adjunta en la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, acerca de cómo esta decisión ha reconfigurado el escenario electoral estadounidense. Esto fue lo que nos dijo. Gracias, Cynthia, por esta entrevista. ¿Qué hace a Biden desistir de la carrera por la reelección presidencial tras insistir varias veces en que seguiría, inclusive después de su criticado desempeño en el debate del 27 de junio? Bueno, no puedo entender exactamente por qué Biden fue tan terco, pero toda la evidencia estaba en su contra, porque como sabemos, no es el voto popular que realmente decide la elección, sino los votos en el colegio electoral. Y en todos los estados claves en ese sentido, Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, estaba unos puntos por debajo de Trump. Entonces, no había un camino a una reelección. Él creía, supongo, que había derrotado una vez a Trump y que el trabajo de su administración no había terminado y que él fue la persona más indicada para hacer la campaña una segunda vez. Pero los datos no estaban a su favor y había una campaña intensa por parte de los líderes del Partido Demócrata para que desistiera. Ahora, Biden renunció a la candidatura y 20 minutos después Endosa apoya a su vicepresidenta Kamala Harris. De esa manera se canceló una posible competencia por la nominación. ¿Por qué ahora Harris y no antes? Él parecía que no estaba seguro de que ella pudiera tomar su papel. Hay quienes cuestionan además de que esa decisión la tomó tarde. Bueno, es cierto que lo tomó muy tarde. La campaña, bueno, los republicanos tuvieron su convención, los demócratas en algunas semanas. Pero es cierto que durante los últimos meses la campaña estaba en full. Entonces había pues un tiempo perdido muy importante y eso desfavorece a Kamala Harris. En cuanto a su primera pregunta, ¿por qué tardó tanto? Yo creo que los niveles de desaprobación de Kamala Harris eran muy altos y eso sigue siendo un problema. Por un lado, sus niveles de desaprobación son menores de los niveles de Trump. Al cambio, los niveles de aprobación de Trump son mayores de lo de Kamala Harris. Entonces tenemos una situación donde ambos candidatos tienen grandes niveles de desaprobación y Kamala Harris necesita mucho tiempo ahora para introducirse al electorado y arrancar. Cintia, Harris consiguió el apoyo ya de suficientes delegados demócratas para asegurar su candidatura, pero ¿qué falta para que sea oficialmente la candidata? Hay dos formas. O podría ser consagrada, digamos, en la convención demócrata en el mes de agosto, o como han dicho y han indicado líderes del partido demócrata, podrían tener una votación previa a la convención para que entre en ese escenario con pues con la corona de ser la candidata. Por ambos ambas vías podría ser nombrada como la candidata. Un fenómeno que muchos están lamentando es que con la decisión de Biden de entrar una segunda vez para un segundo mandato se perdió la posibilidad de una primaria abierta en el partido demócrata para realmente probar los distintos candidatos, ahora muchos de ellos considerados para el puesto de vicepresidente y que se realmente perdió esa oportunidad. Y hay que recordar que cuando Kamala Harris hizo campaña para la presidencia en el 2020 contra Biden, hizo una campaña bastante mala y se tenía que retirar muy antes del final. Así que por ahora es la persona con mayor reconocimiento como alternativo a Biden, pero no se sabe realmente si hubiera sido pues la mejor candidata. Bueno, y en cuanto a las reacciones del electorado al conocer que Biden le daba su apoyo a Harris, fue una de ellas que la campaña de ella recaudó 81 millones de dólares en sus primeras 24 horas y eso marcó un récord en la historia presidencial. ¿Ese dato nos dice algo importante sobre las perspectivas o las posibilidades de Harris? Obviamente hay mucha gente que siente un relieve porque Biden se retiró porque todas las indicaciones estaban en su contra. Entonces, haber salido de la contienda y ahora ha entrado Kamala Harris, hay un entusiasmo muy fuerte desde la base del Partido Demócrata, desde los jóvenes por el cambio de generación, desde muchos sectores, incluso la comunidad afroamericana, las minorías. Vamos a tener que ver lo que pasa con el voto latino entre los dos candidatos. El discurso anti-migrante de Trump es muy fuerte. Esto podría ofender a mucha gente, pero igual ganó una vez en el 2016 con un discurso igual. Pero lo que se nota es que hay una energía ahora en el Partido Demócrata que no había antes y que mucha gente que previa la derrota de Biden ahora está, está viendo una oportunidad nueva. Los medios también han destacado las tendencias virales en torno a Harris por parte de la llamada generación Z, ¿no? Hay muchos memes, hay muchos videos de ella apoyándola. ¿Eso es un buen augurio sobre qué tanto podría conseguir ese voto? Bueno, obviamente tenía que atraer a partes de la coalición demócrata que apoyaba al presidente Biden en el 2020. Y fue justamente estos grupos, fueron estos grupos que estaban muy decepcionados con un hombre de 81 años que tenía pues esa experiencia en el primer debate tan desastroso. Y ahora los jóvenes están muy entusiasmados. Hay como aire fresco. Se siente por el lado demócrata. ¿Y cuál ha sido, Cintia, la reacción de los republicanos hasta ahora y del candidato Donald Trump? La campaña había preparado la campaña negativa frente a ella durante mucho tiempo, mostrando sus debilidades, tildándolo como una mujer que no tiene hijos. J.D. Vance, el candidato de vicepresidente de Trump, dijo ayer que muchas de las mujeres que están en posiciones de liderazgo en el partido demócrata no tienen hijos. ¿Cómo se puede confiar en ellas para hacer la política para la nueva generación? Y yo creo que esto es contraproducente, francamente, porque esto va a enojar a las mujeres, donde el tema del aborto, de los derechos reproductivos, son un tema muy importante en la campaña. Y ambos candidatos necesitan el voto de las mujeres como bloque, especialmente en los estados llamados swing, o sea, columpio, que son tan claves en el colegio electoral. ¿Qué tanto peso tiene la figura que escoja como su compañero de fórmula, Harris, en estados decisivos que mencionaba de la elección? Obviamente es una elección, un nombramiento clave porque tenía que balancear sus debilidades. Yo diría que un candidato como Josh Shapiro de Pennsylvania, que tiene, es el gobernador, tiene altos niveles de aprobación en el estado. Y Pennsylvania es un estado muy grande, con muchos votos en el colegio electoral. Otro nombre que sale con frecuencia es lo de Andy Beshear, un gobernador demócrata en el estado de Kentucky que ha ido por el lado republicano en las recientes elecciones presidenciales. Entonces es un demócrata que podría llamar a los independientes e incluso a los votantes de Nikki Haley que no se sienten tan cómodos en la coalición de Trump. Por otro lado, en la campaña de Trump, el nombramiento de J.D. Vance, algunos dicen que Vance no amplía la base de los votantes de los republicanos, pero yo creo que Vance va a tener un impacto muy fuerte en los estados del medio oeste como Michigan, como Wisconsin, como Pennsylvania, justamente por ser una persona de Ohio y haciendo una campaña sobre la falta, o sea, la pérdida de tantos puestos de empleo por la, como diría, porque las industrias han ido a China, a México, a otros lugares y habían socavado la base industrial de estos estados históricamente con una población obrera muy importante. Así que, por un lado, Vance es una selección muy inteligente por parte de Trump, pero quién va a ser el segundo de Kamala Harris también es muy clave. ¿Y Harris tiene mejores posibilidades de ganar que Biden? ¿Qué dicen las encuestas sobre su punto de partida en este momento? Obviamente tiene mayores posibilidades que Biden. Biden no tenía posibilidades. Todas las encuestas estaban diciendo lo mismo, que Trump iba a ganar. Ahora es una contienda abierta, no se sabe, pero tampoco no hemos visto a Kamala Harris haciendo campaña, ni mucho menos haciendo un debate con el presidente Trump. No se sabe si va a haber un segundo debate o no, pero por ahora es como energía y relieve que Biden no va a ser el candidato, pero falta mucho en los próximos cuatro meses. Claro. ¿Y va a incidir de forma negativa o positiva su identidad como mujer afroamericana de origen multiracial? Depende. Hay obviamente un sexismo, un racismo en el país que va en su contra. La gente no confía en una mujer para ser líder del mundo a nivel global. Por otro lado, consolida su base con grupos de votantes que son realmente importantes para el Partido Demócrata en una forma que Biden no tenía, especialmente con los jóvenes, mucha gente muy opuesta a sus políticas frente al conflicto Israel-Gaza. Y Kamala Harris no tiene ese bagaje, ¿cómo se dice? Baggage. O sea, no es algo negativo en su contra. Sí, justo le iba a preguntar sobre eso porque también hay quienes la describen como una mujer liberal progresista. Hay otros que lo contrario. ¿Puede conquistar a esos votantes de centro que era una de las fortalezas de Joe Biden? Ajá. ¿Y podría recuperar a lo mejor los votantes que son pro-Palestina y que Biden estaba perdiendo? La primera parte de la pregunta, yo diría que tiene mayor posibilidad de atraer a los independientes. Hay una encuesta que acaba de salir que demuestra que el número o porcentaje de independientes ahora que están no decididos es mucho más grande que antes. Así que ella tiene una oportunidad de ganar a estos votantes, pero depende de la forma de la campaña que hace. Y en cuanto a los votantes árabes americanos, obviamente no tiene el peso, el cargo de que tenía Biden frente al conflicto entre Israel y Hamas. Y se ha separado un poco de los peores aspectos según las críticas de la política de Biden hacia el Medio Oriente y ese conflicto. Así que podría reganar una parte de esta población y especialmente a los jóvenes que, bueno, que no tiene el, no está tildado como responsable para esta política de la misma forma que era Biden. ¿Cómo queda el presidente Biden? ¿Cómo se va a leer esta decisión a lo largo de la historia y en su legado? Creo que lo van a leer como la decisión correcta, pero una decisión bastante tarde. Todos los indicios, las indicaciones desde hace más de un mes o más de que estaba perdiendo terreno, que no tenía el apoyo, que había muchos votantes con un doble negativo, que no querían ni Trump ni Biden por tener a dos hombres tan viejos y que tenían y querían pues una renovación de generación. Y ahora Harris ofrece esto y no tengo la menor duda de que va a hacer esto como una parte importante de su de su campaña, que el Partido Demócrata está renovándose con líderes más jóvenes mientras mientras Trump sigue siendo un hombre mayor de 78 años. En ese aspecto, J.D. Vance es una selección muy importante justamente por representar a una generación nueva y una generación que podría llevar el mensaje de Trump para los años futuros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!